Me llamo Pilar Artés, Artés García, entré en el año 81 en la Policía Local de Cartagena, gracias al alcalde que en ese momento teníamos, don Enrique Escudero de Castro, que apostó porque en la Policía Municipal de Cartagena, que antes éramos policías municipales, entrábamos mujeres. Podíamos escuchar comentarios mientras dirigíamos el tráfico de la gente que decía que estábamos quitándoles puestos de trabajo a hombres, que teníamos que estar cocinando, que se irán a nuestro sitio, compañeros que no querían ir con nosotras porque decían que nos tenían que defender. Afortunadamente, los compañeros de mi promoción, de la 20, les mando un beso enorme, seguimos teniendo mucho contacto porque aquí no solo creas compañeros, sino también creas muchos amigos. Poco a poco la gente nos fue viendo como algo normal, pero nos costó muchísimo. El tema de la conciliación, entrar a las 6 de la mañana, turnos, muy difícil. Yo animo a todas las mujeres, sean lo que sean, que no piensen que no pueden acceder, que no pueden ser científicas, que no pueden ser pilotos, que no pueden ser... No, tienes que tener algo dentro del corazón fuerte que tenemos la mayoría de las mujeres, que te diga que no hay nada imposible, solo lo tienes que querer. Gracias. 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 Gracias.